La sangre está corriendo a tal punto en El Salvador que las morgues no se dan abasto. La ola de violencia que envuelve al país se está incrementando con decenas de homicidios diarios. Que se viviera un fin de semana negro. Imagínate, más de 80 asesinatos en 72 horas. La cifra de muertos diarios se ha triplicado este mes con relación al año anterior. La violencia en El Salvador ha llegado a extremos insospechados. El gobierno aumentó la seguridad en las calles y las pandillas han respondido con un verdadero baño de sangre. Policías y más soldados en la calle. Esa es la respuesta del gobierno salvadoreño para combatir la delincuencia de las pandillas juveniles que cobran un promedio de 20 vidas diariamente. Se rompe la tregua de pandillas y se registra el día más violento de la última década en El Salvador. Solo hay dos caminos para un pandillero. Solo hay dos. La cárcel o la muerte. Este es el destino que les espera a los pandilleros que han sido capturados durante el último año en El Salvador. Las próximas décadas las pasarán en el centro de confinamiento del terrorismo o la megacárcel, como se ha conocido a la prisión más grande de Latinoamérica, con capacidad de albergar a unos 40.000 delincuentes. Aquí son tratados sin piedad, tal como ellos trataron a sus víctimas. Estas personas se multiplicaron y comenzaron a incrementar la violencia. Esta violencia que no tuvo límites. Llegaron al grado máximo de deshumanización, como lo que ocurrió el 10 de junio del 2010. Hace más de 13 años, en el municipio de Mexicanos, en San Salvador, donde los pandilleros prendieron fuego a una unidad de transporte público con decenas de pasajeros a bordo. 17 de ellos murieron, entre las llamas, gritando y pidiendo ayuda. Un auxilio que las maras le negaron. Lejos de ello, disparaban por las ventanas a los que intentaban escapar de ese infierno. Y todo se debió a una venganza entre pandillas. Un hecho que los salvadoreños jamás podrán olvidar. Hace 7 años, ocurrió otro hecho irrepudiable. Es conocida como la masacre de Juan Ópico, en la que 11 trabajadores de energía eléctrica fueron secuestrados, torturados a machetazos. Sus verdugos cedieron el lujo de grabar sus muertes, imágenes que luego servirían de pruebas contra ellos. Les quitaron la vida por el simple hecho de no ser de la zona y vivir en otras controladas por sus enemigos. Son imágenes que también han quedado grabadas y no salvadoreñas. Las pandillas también han protagonizado imágenes desgarradoras. Aquí un grupo de ellos jugaba con la caravera de una de sus víctimas mientras se bañaba, mostrando así que no tenían el más mínimo respeto ni por la vida ni por la muerte. Recientemente, el día más sangriento de la historia de El Salvador. El 26 y 27 de marzo del año 2022, se produjeron 87 homicidios en El Salvador. Una ola de asesinatos, la peor del siglo en el país centroamericano, que desencadenó la pandilla Mara Salvatrucha, a raíz de la ruptura de un pacto con el gobierno de Nayib Bukele. Es por este tipo de hechos sangrientos que muchos justifican las acciones que ha tomado el gobierno de El Salvador y sobre todo en los últimos 12 meses, donde se han arrestado más de 65 mil personas que ahorita, justamente en este momento, están tras las rejas en la cárcel más grande del continente. Los protagonistas de estos hechos violentos ahora están tras las rejas en la megacárcel del continente, ubicada en una zona agrícola a 70 kilómetros de la capital salvadoreña. Albergará a unos 45 mil miembros de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, en la que recibirán un trato de terroristas al mismo nivel de los grupos más sanguinarios y extremistas del mundo, como mencionó el mismo mandatario salvadoreño. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Y es que los que antes andaban sin control, ahora parecen más leones enjaulados rumbo a un zoológico. Aquellos rostros de desafío y amenazantes han cambiado por miradas hacia el suelo, sin la más mínima posibilidad de hacer contacto visual con otros ruedos y custodios. Para muchos, un justo castigo por las fechorías. Es por eso que he venido a El Salvador para conocerlo y comprobar por mi propia cuenta si es cierto tal cambio. Por eso los invito a que se suscriban y activen la campanita, porque si vienen muchos videos conociendo más de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!